Buen día, sí, estuvimos en una reunión con el señor gobernador y con el vicegobernador de la provincia, el ministro de gobierno, el asesor general de gobierno de la provincia. Fueron por los temas que son de público conocimiento, del paquete de leyes que había enviado el Poder Ejecutivo a la legislatura, en donde fue una reunión positiva con el primer mandatario, en donde se comprometió a que la ley de tope salarial frenarla hasta por el momento y la ley de carrera judicial logramos consensuar con el gobernador de la provincia y sus ministros que requería un mayor debate para hacer una ley que no se vuelva a retocar por muchísimos años. En cuanto a la cuestión presupuestaria, nosotros entendemos muy bien la situación de crisis en la que se encuentra el país, el gobernador nos explicó cuáles son las razones de por qué hay un límite en las pautas de aumentos salariales y para buena noticia del empleo judicial, está garantizado el pago de sueldo de estos dos meses que están quedando, es decir, noviembre, diciembre con el aguinaldo. Y ese fue la reunión. Doctor, en cuanto al presupuesto que le habían pedido al Ejecutivo, que sea más moderado, ¿qué va a pasar con ello en el tratamiento de la legislatura? Bueno, eso ya es una materia que me excede a mí, eso es una atribución exclusiva del Poder Legislativo y también el Poder de Superintendencia lo tiene la Corte de Justicia de la provincia en donde ellos tendrán que seguir debatiendo y tendrán que seguir conversando entre las autoridades legislativas y la Corte de la provincia por esa cuestión. Doctor, por último, consultarle en cuanto al incremento que la Corte había otorgado para los empleados judiciales pero que no tenía los fondos para darlo. ¿Se ha gestionado también esto en dicha reunión? El gobernador se comprometió de que estaban garantizados los sueldos del Poder Judicial para estos dos meses que quedan, es decir, el mes de noviembre que se cobran ahora en diciembre y en diciembre que se cobran los primeros días de enero con el aguinaldo.